Lifelab y García's Productions presenta a los DJs más importantes de los clubes internacionales desde Tati, DJs from Mark. Este 6 de mayo, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, DJs from Mark, del país, Conrad Wicott y Dimitri Mijayi. Boletas a la venta en web a tickets at MovieMax. Prepárate, hace parte de un bonche fuera de este mundo. DJs from Mark, un evento Lifelab y García's Productions. ¡Gracias!